y yo soy tu amigo ¿le hicimos el celo al viejo? ¿a qué viejo le hicimos? los otros días tomamos la obra ¡fresquita! bueno si veníamos ¡fresquita urgente! bueno ¿qué son los doce? alguien le trae una todavía no son las doce faltan ocho minutos ¿qué son los doce? alguien le trae alguien le trae una fresquita a Budi por favor no, no, ya tenés vino no, 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 no no, no, no acá no por favor por favor por favor provechito bueno, buen provecho Budi che, eh estás muy chetito y estás como más mejor de de pilcha está lindo Budi porque les cae el camping de los quien y quien los otros días hubo una pelea fuerte sí porque lo cargan al Buzz Lightyear porque le hicieron una multa ¿le hicieron una multa al Buzz Lightyear? ¿de qué? le hicieron una multa al Buzz Lightyear ¿por qué? hay un video ¿qué? por manejar ¿por manejar o algo así? este ve el el asiento odio viste que él compró sí y le hicieron una multa mirá y pará ¿qué pasó con los del quién es quién? no entiendo y uno de los cana es el cana del quién es quién sí, claro el de bigote sí claro ah no, no tiene bigote y bueno y ahí eh ya vos like se recalienta viste y le dice sí y vos ¿quién sos? ¿quién sos vos? sí y el can le dice ah adivina qué pesado qué pesado qué pesado querés eructar directamente porque siento que lo estás aguantando hace un montón ahí está gracias Woody no, porque me genera mucha tensión la espera de mejor o sea, no sé prefiero que ya lo largue que hable normal sí, ya sé sí, sí lo amasa sí sí no, y vuelve va a volver, ¿no? sí va a volver porque chupo todo el día no, ya sé bueno es lamentable realmente que hayas terminado así eh, pará ¿y qué pasó? ¿y vos? ¿yo qué? no, no vos la iguera ah, vos sí tú la escupo la blanca uy, no quiero saber que terminó en eso de hecho bosta ay, pero hay que rescatarlo esto amigo le dije me tenés bosta claro, es horrible me dijo eh, estén en Córdoba ¿y qué tiene que ver que estén en Córdoba? nosotros estamos muy deprimidos porque Andy bueno, por eso claro, está bien, entiendo que hayan caído no está Andy, Woody entonces ellos viven todos en un camping, ¿viste? ¿los del quiénes quieren? todos los juntos ah, claro van juntos a todos lados claro y eh, no le fue muy choria mira, mira no mira, miralo así fue ese no, no puede ser ¿qué le pasó? no, no puede ser hijo de mil puta ¿cómo le van a hacer eso? claro, pobre che eh sí, sí le hicieron la multa terrible ¿ibas muy rápido? y sí ¿cómo no voy a ir rápido? si es vos la hicier chicos ¿cómo le van a preguntar? al infinito y más allá claro y sí ¿y si te recuperó mi traje hace poco? ¿por qué? en realidad no es el de él le mandamos a hacer el herrero pero Juan el herrero ¿qué pasó con él? sí le hizo todo de nuevo ¿por qué? y porque el traje lo vi lo vi a reventar ah, cierto porque se empezó a dedicar a otra cosa dijo, ah, sí, sí que que deterioro todo me deprime un poco sí llegamos con dólares claro se lo fueron gastando ¿te chupa, viejo? ¿recuperaste la bota? ¿las botas? bueno, pero por lo menos sabés dónde están las botas bueno, ¿vas a eruptar de nuevo? y fuimos y le robamos lo de quién es quién me hiciste camisita ay, qué linda te queda re linda me hiciste celu hoy no le podés robar a quién es no, sí que no ¿ah, sí? y también y también le roban, por ejemplo a George George es algo así, ¿viste? George, sí sí, el short que él sí tenía barba y tenía lentes sí y mientras dormía lo feita y le robamos los lentes no, bueno no, no o sea, ahora andan perdidos por el pueblo no sé quién es entre ellos no saben quién es quién no saben quién es quién qué mala, Woody uy, uy, uy no, no no sé qué fue, qué fue eso no sé no sé, fue rarísimo fue raro Woody me flashea mucho lo intensa que es tu vida ahora bueno ¿qué tenés para...? sí el colomito los juguetes sí 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 y les traje hoy los juguetes pero recorda porque la gente juega con los juguetes y tiene que jugar mejor que con el Xbox sí no te generen nada en la cabeza sí es verdad eso es verdad tenés razón deja el Candy Crush y andes y andes juguetes pelota o ahí viene otro sí o andes juguetes los juguetes sí bueno, ¿y qué juguetes trajiste, Woody? primero que traje uno bien barato que teníamos todos a ver ¿cuál? se llama Ringtons ¿Ringtons? Ringtons 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 míralo sí había unas versiones muy baratas pero esto es muy lindo esto es más lindo de lo que yo tenía ¿qué? ¿lo podías llenar? el mío moría donde moría en un momento se quedaba sin agua y cagó el juego no sabía que lo podías llenar che, Woody hermoso que me reconectás con esto mira mira uy, es que él es encantado yo era fanco si le quejo te voy a dar el estímulo mental que te dé esto ¿no? que es tratar de embocar las bolitas tener encender porque muchas cosas vos practicas ahí ¿entendés? vos practicas la fuerza de cómo aprieta el botón lo que las corrientes de agua generan también ¿entendés? cuando uno corriente de agua genera algo lindo sí, es cierto es verdad Woody aprende de cultivo hidropónico no, no tiene que ver aprende de entonces después de grande cuando vos te vas a llevar una cascada no te vas a llevar claro no te vas a estar llevando como un gil no Woody, gracias por este recuerdo que se ahogó en la cascada bueno tampoco bardes a todos los porteños me encanta este juego de culio que no sirve ni bosta y te llegan el día de los hijos y dicen no, me tiré bajo la cascada porque lo vi en una película de Ludicaprio y terminó ahogado con un borracho estúpido es cierto no se tire en la cascada es verdad pero tampoco bardes a todos los porteños no, a los que se ahogan ahí va claro ¿tenés algún otro juguete Woody? el segundo que traje se llama Super Soccer a ver Super Soccer este también a ver a ver Super Soccer no me acuerdo uh ah esta pistola de agua este pistola de agua fue increíble si yo no se si tenia esta pero tenia una muy parecida teniamos pistolas de agua gigantes estas llegaron mas las truchas acá claro yo tenia otro modelo claro tercera marca de la misma no tenian mochila era el balde era recargar el balde no tiraban así no no tiraban así esa me parece que quedaron para Estados Unidos si esto es de tu tierra acá llegó otra cosa pero si había había una que era muy parecida a esta los otros días le dimos con una de estas el de el de los cuatro fantásticos el de fuego oh no de vapor oh que que no es que a él muchas veces lo acostamos para el asado viste si lo acostamos abajo y le ponemos el parri hermoso levantamos el pies y manos y nos hacemos el asadito y eso no y se queja se queja bocha claro porque tiene que quedarse ahí quieto si le pasa soltame culiao si yo tengo derecho no se que y nosotros nos hacemos el asado viste le ponen arriba el parri y el otro día y prende una hojita y dijimos wow vamos a darme un kilo y el dinosaurio también estaba ahí con nosotros el rex el rex el rex si que este chobosta porque este chobosta que le pasa y ahora es una lagartija no 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 es más un rex porque se despintó y porque ya este en esa bueno se junta con otro lagarto está todo está todo consumido otro otro se junta con otro lagarto y bueno y hacemos el asado si y si prende una rama y te lo tuvimos que apagar y con las pistolas de agua y le tiramos un balde a su agua y pistolas de agua y un vapor y el guaso gritando pero murió algo en un momento en un momento uno dice mira que no esté mi hermano por acá y mi amigo de los cuatro fantásticos que te van a cagar puñete y de pronto ve así como se levantan dos cubiertos así con un pedacito de carne y desaparece el pedacito de carne y le dice tu hermana está que comiendo en la mesa la chica invisible no 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 escabies más Woody ya está suelta deja el escabio Woody ¿tenés algún juguete más para mostrarnos? Woody un juguete más tenés lo último que te traje se llama en poli porque sí mi favorito es mi favorito en todo el mundo es mi favorito en todo el mundo también tuyo Woody no sé yo quiero caerte bien ya me caes bien Woody mirá lo que es esto eran muy lindos yo los tengo en las colecciones ¿en serio? ¿seguís teniendo? claro estas son unas culiadas a la vez para saber si quedaron con 6 hormigueros si ve lo que hacen van a los hormigueros lo ocupan pagan los impuestos 10 años y después reclaman la tierra la renta están en eso ponen el viejo monópolis que ahora se murió sí pobrecinos contaste pobrecitos pero los polipocis son ocupas son sí, sí mucho de inmobiliario una jodida una movida inmobiliaria ¿qué pasa? Woody te cansas bueno, bueno ya está ya presentaste tres juguetes Woody mira, 8 minutos duro toma, pago anda, llévalo llévalo nomás Juanelo me voy me voy para Córdoba Woody me encantó lo que hiciste cortito 9 minutos y medio mira pero lindo ahí tienes siempre 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 siempre